En septiembre del año 2021, El Salvador, pequeño país centroamericano, toma una medida controversial, que es aceptar al Bitcoin, una moneda digital, como una de las monedas del país. Y este es un experimento que vamos a seguir, que el mundo está siguiendo con mucha atención. Pero El Salvador no es el único país que está haciendo este experimento. Suecia, por ejemplo, tiene como meta que en el año 2023 no va a haber efectivo, no va a haber billetes ni monedas, va a haber criptomonedas. Para hablar de estas y otras perplejidades que nos da la economía mundial, hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Eswar Prasad, actualmente es profesor de economía de la prestigiosa Universidad de Cornell. Ha ocupado cargos muy importantes en el Fondo Monetario Internacional. Es autor de innumerables artículos científicos sobre temas económicos y de muchos que acabo de publicar este, que se titula El Futuro del Dinero. Cómo la revolución digital está transformando las monedas y las finanzas. Esta es mi conversación con el profesor Eswar Prasad. Gracias por estar en el programa, Eswar. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué son las criptomonedas? La idea de la criptomoneda original, Bitcoin, era crear una manera de llevar a cabo transacciones financieras sin tener que utilizar dinero de un banco central o hacerlo a través de una institución financiera. Las criptomonedas que llegaron después de Bitcoin han intentado hacer eso, pero mejor. Uno de los problemas con Bitcoin es que tiene un valor muy inestable, de modo que no es un método de pago fiable. También resultó ser costoso y lento el proceso de realizar transacciones con esta criptomoneda. Así que aunque en principio las criptomonedas tienen ventajas, como no tener que depender de una tarjeta de crédito o de una cuenta bancaria, creo que también tienen muchas debilidades. Las criptomonedas son vistas por algunos simplemente como un fraude, una trampa que va a ser eventualmente pasajera y otros lo ven como el futuro del dinero, como que esto está aquí para quedarse. ¿Dónde estás tú en ese debate? Si piensas en las criptomonedas básicas como Bitcoin, no cumplieron con su propósito fundamental, el de servir como medios de intercambio, de modo que no tienen valor intrínseco. Pero la gente ahora parece estar acumulándolas como activos especulativos. Solo se pueden producir un total de 21 millones de bitcoins y ya se han generado cerca de 18 millones y medio. Hay una sensación de que la escasez genera valor, pero como bien sabemos, Moisés, eso por sí solo no es suficiente. Así que seriamente, cuestiono si las criptomonedas tendrán un valor estable en el largo plazo como activos. Ahora bien, creo que el legado real de Bitcoin será la tecnología que lo sostiene, pues puede ser utilizada para crear innovaciones financieras que serán de gran beneficio para la gente, sobre todo en los países en desarrollo. Una de las principales innovaciones que está cambiando el mundo de las finanzas es lo que se llama finanzas descentralizadas. ¿Qué es eso? La tecnología que es la base de Bitcoin es algo llamado blockchain. Lo que eso quiere decir esencialmente es que los detalles de todas las transacciones financieras están disponibles en registros digitales que se mantienen en múltiples computadoras en todo el mundo. El atractivo de este registro digital es que hace muy difícil alterar las transacciones, pero su belleza es que permite realizar una variedad de transacciones financieras sin intermediarios. Es así que se está buscando utilizar esta tecnología para crear productos y servicios financieros a los que todo el mundo tenga acceso sin necesidad de una cuenta bancaria, un abogado o cualquier otro profesional. Esta propuesta es muy atractiva pues podría resultar en transacciones financieras menos costosas, más eficientes, más rápidas y transparentes. Tú le das muchísima importancia a las criptomonedas emitidas por los bancos centrales. Eso parece un trabaleguas. Explícanos qué es eso, qué quiere decir eso. Las monedas digitales de los bancos centrales son una versión digital del dinero en efectivo que es actualmente producido. Dado que los pagos digitales son cada vez más frecuentes en muchas economías, los bancos centrales quieren mantener la relevancia de su dinero cambiándolo a un formato digital. Pero cada gobierno tiene sus motivaciones. El Banco Central de Uruguay, por ejemplo, quiere utilizar estas monedas digitales como una forma de promover la inclusión financiera, pues podrían ofrecer a la gente acceso fácil a pagos digitales de bajo costo, así como un portal de productos y servicios bancarios básicos. En algunos países como Suecia, donde los pagos digitales se han vuelto muy prevalentes, el Banco Central reconoce que el sector privado está haciendo un muy buen trabajo, proveyendo servicios de pagos digitales que sean económicos y eficientes. Pero le preocupa mucho que toda la infraestructura de pagos esté en manos del sector privado y que sea vulnerable a ciertos riesgos de estabilidad financiera. Así que el iKrona, la versión digital de la moneda sueca, funcionaría como una especie de protección. China es un caso interesante, pues hay dos proveedores de pagos digitales, Alipay y WeChat Pay, pero China quiere asegurarse de que estos dos gigantes no dominen. Entonces las monedas digitales del Banco Central chino básicamente serían tokens digitales que el sector privado podría usar para innovar y crear mejores sistemas de pago. ¿Tú crees que hace falta de una agencia de protección al consumidor que trate de contener los abusos o las distorsiones que se pueden producir en el mercado de las criptomonedas? Puede que obtengamos nuevos y emocionantes productos y servicios, pero estarán expuestos a nuevos riesgos y puede que enfrentemos una pérdida de privacidad. Ningún Banco Central, por ejemplo, querrá permitir que sus monedas digitales sean utilizadas para propósitos ilegales y eso implicará un monitoreo mucho más cercano. Por otro lado, puede que muchos de los beneficios de estas tecnologías terminen siendo muy concentrados, pues existe mucha desigualdad en términos de acceso digital y de educación financiera. Así que creo que los gobiernos tendrán un rol importante en cuanto a la protección del consumidor y a la protección de los datos. También es probable que las versiones digitales del dólar estadounidense, del renminbi chino o incluso de la criptomoneda que Facebook planifica lanzar sean mucho más fiables que las monedas digitales de países más pequeños o en los que los bancos centrales no son creíbles. Así que el fenómeno de la dolarización que vemos ampliamente en América Latina podría ser aún más agresivo a medida que las monedas nacionales se ven desplazadas por estas otras monedas extranjeras. El futuro del dinero, un libro fascinante de Eshwar Prasad. Muchas gracias Eshwar por estar con nosotros. It's been a real pleasure and a privilege talking to you, Moisés. Thank you.